Bienvenidos a un nuevo video de Bibliolab, laboratorio TIC para unidades de información. Debido a los inconvenientes que se han presentado por el COVID-19, muchos profesores me han solicitado un video sobre cómo realizar cuestionarios en Google Drive, donde les aparezca automáticamente la calificación del estudiante. Entonces vamos a hacer un ejercicio bien interesante sobre la creación de un cuestionario, un cuestionario sencillo y que este cuestionario automáticamente nos den la calificación de esa selección de respuestas. Entonces vamos a ir a Google Drive Vamos a loggearnos a nuestra cuenta de Gmail de Google Drive. Una vez loggeados a nuestro Google Drive, vamos a ir a dar clic en nuevo y en nuevo vamos a seleccionar más y nos debe aparecer los formularios de Google. Aquí se nos abrirá nuestro formulario. Y en la parte superior vamos a encontrar una especie de engrani. Este engrani, vamos a darle clic allí. Y vamos a hacer una serie de ajustes porque esta es la parte de configuración de nuestro formulario. Entonces primero, vamos a quitar esto para que, porque es posible que algunas personas pidan que se tengan que registrar a una cuenta institucional. Entonces lo vamos a quitar para que puedan entrar todas las personas a las que se les comparta el enlace donde se encuentra el formulario. Igualmente si por ejemplo lo limitamos a una sola respuesta, pues las personas tienen que acceder con una cuenta de Google o de Gmail para poder ingresar a contestar las respuestas del cuestionario. Igualmente uno podría recopilar direcciones de correo electrónico para ello. Entonces vamos a quitar todas las limitaciones y seguimos aquí con la presentación. Nosotros podemos mostrar una barra de progreso, poner en orden aleatorio las preguntas que me parece pues una buena opción y mostrar el vínculo para enviar otra respuesta. Esta la vamos a quitar para este ejercicio. Aquí podemos colocar un mensaje de confirmación de que se registró la respuesta. Entonces podemos colocar algo como... Ya has resuelto el cuestionario. Mira tu calificio. Y esta parte es muy importante. Aquí le tenemos que activar este botón para convertir nuestro formulario en un cuestionario porque asigna puntuaciones a las preguntas de forma automática. Aquí nos va a mostrar también si deseamos que muestre la calificación automáticamente o luego después de la revisión manual. Aquí vamos a desactivar esta y el estudiante podrá ver la respuesta correcta si se equivocó en el cuestionario y las puntuaciones. Vamos a dar clic en guardar. Ahora nos vamos en el costado superior derecho y vamos a ver que acá hay tres botones y vamos a dar clic en preferencias. En preferencias vamos a darle un valor al cuestionario. Tenemos que hacer que sea de 5 y hacer que todas las preguntas sean obligatorias para que la persona que está contestando el cuestionario no se equivoque o deje pasar alguna pregunta y pues no le sume en su calificación. Y lo vamos a guardar. Listo. Esta es la primera configuración. Ahora vamos a colocarle un título de formulario. Ustedes le podrán poner un cuestionario de español, de matemáticas, de ciencias naturales, etc. Y podemos colocar una descripción del cuestionario. Vamos a crear la primera pregunta. Yo voy a poner preguntas sencillas con el fin de hacer este ejercicio pero ustedes obviamente tendrán que elaborar unas preguntas mucho más complejas para el tipo de estudiante a que se dirija. Les voy a preguntar por ejemplo es un color primario. Ah bueno, aquí ya vemos que tenemos la opción múltiple. Y aquí vamos a colocar las diferentes opciones. Entonces, podemos colocar rosa, verde, verde, verde y verde. rojo, rojo y mola. Por supuesto pues la pregunta del color primario es rojo. Por lo que vamos a darle aquí. Entonces aquí donde dice clave y respuesta vamos a darle una cantidad de puntos. Y le va a dar que es un punto rosa y que la respuesta es rojo. Aquí ya me lo chulo. Yo puedo agregar comentarios. Entonces si la respuesta es incorrecta, lo puedo colocar. o se puede colocar algo más elaborado. Como debes estudiar mal porque no estás. La respuesta es correcta. vamos a crear la otra pregunta. vamos a crear la otra pregunta. Bueno, aquí damos click en finalizado. Vamos a crear la otra pregunta. Vamos a duplicar esta pregunta. y vamos a cambiar el líquido los colores de la bandera de Colombia son esta que voy a colocar amarillo, azul y rosa, amarillo, verde y rojo, naranja, naranja, azul y rojo y amarillo, azul y rojo. esta es la respuesta correcta es amarillo, azul y rojo ah bueno, acá hay algo importante y es que también pueden haber preguntas de opción múltiple con múltiple de respuesta entonces si es de múltiple de respuesta pues señalar las que son correctas listo, ya tenemos dos preguntas vamos por la tercera puedo darle aquí en duplicar o aquí donde dice agregar preguntas entonces voy a hacer la selección múltiple y 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 Si terminamos el correcto, podemos provocar los comentarios. Aquí no toca su resultado porque fue su gracia. Listo. De Mendoza, voy por Taza. Y por aquí el listo, porque el listo no está bien. Vamos a crear otra pregunta. Voy a duplicar esta. Aquí podríamos preguntar. La novela pertenece al género... La novela pertenece al género. La novela pertenece al género. Y aquí lo cambiamos. Entonces... La novela pertenece al género. La novela pertenece al género. Y ya la novela pertenece al género. y aquí un distractor podría ser un teatro aunque sabemos que el teatro pertenece al género literario dramático y aquí vamos a ajustar entonces la respuesta a ver si lo podríamos cambiar por el didáctico bueno entonces vamos a 4 preguntas vamos a hacer la última y vamos a duplicar esta pregunta podemos enfocar a qué género pertenece en el ensayo y aquí lo cambiaremos sería al didáctico y finalizamos listo, entonces ya tenemos nuestras 5 preguntas y para visualizar el cuestionario podríamos clic ahí en ese ojo y aquí podríamos ver el cuestionario si se dan cuenta pues las preguntas nos cambiaron de posición entonces vamos a provocar las preguntas o contestar unas preguntas bien y otras mal para que nos muestre el puntaje entonces es único ganador del premio Nobel de Literatura en Colombia entonces voy a provocar Solís García los colores de la bandera entonces voy a provocar amarillo, verde y rojo a qué género literario pertenece en el ensayo le voy a poner el lírico a qué género literario pertenece en el cuento entonces al narrativo que es la correcta y es un color primario pues el rojo y enviar el estudiante podrá ver la puntuación ah bueno, unas preguntas nos quedan mal configuradas unas preguntas quedan mal configuradas por qué no le puse la puntuación entonces este de un punto este de otro punto y este también es de otro punto y este también es de otro punto lo hacemos nuevamente un punto un punto un punto un punto aquí se nos trató agregar una pregunta la vamos a poner de primeras que son los datos del estudiante la vamos a colocar como respuesta breve vamos a poner de primeras voy a pedir a cinco nombres y y este no tiene puntos listo, ahora voy a seleccionar nuevamente nuestro cumulario aquí nos toca cuadrar las respuestas no varían porque si no entonces el cuestionario nos va a quedar sin el nombre al principio vamos a mirar listo, apellidos y nombres lo vamos a colocar acá y aquí vamos a contestar, entonces vamos a contestar todos los colores los dos preguntas de forma correcta vamos a ver la puntuación y aquí nos sale 5 de 5 para visualizar las preguntas vamos a nuestro formulario y aquí donde dice respuestas vamos a abrir un nuevo archivo de Excel aquí le podemos colocar un nombre y aquí me va a mostrar entonces como fue la puntuación entonces Pepito Pérez fue que tuvo 5 de 5 preguntas bien y como anteriormente no le habíamos puesto el el de nombre pues nos quedó en blanco pero este tuvo 3 de 5 y así de esta manera se puede sacar automáticamente la calificación del cuestionario bueno muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video ya está y Gracias por ver el video.